Música Sí, efectivamente con el Coronel Briceño, Presidente de Bayer, hicimos una supervisión de todos los aeropuertos porque la meta es que el aeropuerto Santo Domingo pueda ser un aeropuerto de vuelo diurno, nocturno, nacional e internacional pero amerita una inversión importante en infraestructura que se haría por el gobierno central así que bueno, seguimos avanzando, el táchira de la prosperidad, el táchira donde las cosas son posibles Doy un agradecimiento al Presidente Nicolás Maduro Moro por la reapertura aerocomercial de este aeropuerto Como funcionaria de este aeropuerto y empleada de Bolivariana de Aeropuerto en específico que es un hogar que día a día contribuye al crecimiento personal y laboral del pueblo de San Antonio mil veces agradecida por todo este logro que hemos alcanzado Música Agradezco al Presidente Nicolás Maduro por la iniciativa de reactivar los vuelos aerocomerciales en el aeropuerto internacional Juan Vicente Gómez de San Antonio de Táchira fortaleciendo el impulso económico para la región andina de esta manera seguimos construyendo el socialismo aeroportuario Música Música Música